pues bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a empezar con Missing Defenders que es el primer producto del año es que vamos a comenzar rápidamente con bueno ya saben estos arquetipos de lo que es mi tanco que son está basado en rituales estos que son rescue ace que son como no sé unos robots medios extraños y bueno también vienen algunos reprints muy importantes muy relevantes como por ejemplo esta es una carta bastante buena para estrategias de nivel 1 y pues bueno la rareza también creo que le favorece bastante y tenemos también el arquetipo de justo estos purreli que la verdad también son son muy buenos este arte en específico de esta carta me gusta bastante por como parece que está pues una foto dentro de ella y pues bueno vamos a ver expurreli beauty en esta ocasión no nos vamos a armar ninguna baraja de ésta simplemente vamos a ver si tenemos suerte de sacar alguna colector y aquí parece que es bien una ultra y pues bueno es heavenly gate of the mikanko que es el campo de los de pues ahora sí que de los mikanko bueno vamos a continuar y expurreli happiness y vamos a ver también esta es una carta bastante buena un reprint pues muy accesible vamos a ver con expurreli plump muy bien estos son como variantes de pues ahora sí que esta mascotita y bueno está estos reprint son son bastante buenos por ejemplo este de aquí es como un tipo hand trap que protege en contra de selección de esta pues bueno es una carta que siempre ha sido muy utilizada y limiter removal pero es más también es una reimpresión muy buena la verdad es que había salido como en secreta pero pues ahora ya en rara esperemos que sea un poco más accesible el rey rey y vamos con presión of rights y mini de mi ron mi campo muy bien también este arte es bastante bueno no sé es muy llamativo las poses que tienen y los los bailes que están haciendo y pues por lo que he visto creo que los arquetipos pues que ya más llaman la atención son bueno rescue fails is fire engine pues rescuéis no tiene tanto pues como que no no llamó mucho la atención en realidad los que están parece que siendo más buscadas son los de porreli y también los mi campo y bueno expurreli no ar que bueno la verdad es que también el arte de este arquetipo es muy bueno son como variantes o no sé si llamar evoluciones de porreli que es el monstruo principal vamos a ver aquí parece que viene una ultra también y pues bueno no también porque como les digo no se están buscando mucho estas cartas rescue is turbulence pero este es el monstruo jefe entonces pues bueno al menos nos salió una buena vuelta vamos a seguir con la segunda mitad de la caja y sol muy bien pues ahora sí que es una carta una represión muy buena y vamos a ver rescue is nuevamente y vamos a ver y vamos a ver preparation of rights harry the sword me canco también y como les comento el arte de estas cartas es bueno a mí me agrada bastante hay una en especifico que estoy buscando que es la danza del juego que es una super en realidad no tiene tanta tanta rareza pero bueno rescue is monitor muy bien y vamos a ver nuevamente pyro race map muy bien vemos que tiene un buen ratio y infernoble e renault muy bien y nuevamente vamos a ver el porreli plump muy bien este es como como el de tierra parece más como de florecitas y vamos a ver one for one nuevamente muy bien y aquí viene otra ultra eso es lo que parece alerta muy bien pues bueno parece que esta caja fue más que nada de los y bueno nuevamente otro mi canco este me parece que lo estaríamos repitiendo y pues bueno ya casi terminamos otro fire engine muy bien a ver si logramos una collectors overlaid regen y el último vamos a ver durendal y expor el y noar aquí vamos a hacer el recuento de pues de las de mayor rareza en esta ocasión nos salió alert que fue ultra rara de el rescue ace luego rescue ace turbulence que es el monstruo jefe y por último heavenly gate of the mikanko entonces como les decía esta caja parece que pues si estaba muy orientado al rescue ace y por último vamos a pasar a lo que es la favorita que pues bueno en esta ocasión voy a elegir a rescue ace turbulence que es pues principalmente porque es un monstruo de portada y pues creo que fue la mejor silla carta que nos salió muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo yugion box gracias